... ...hemos estado esta mañana aquí en el Colegio Acel... ...y dando una conferencia sobre los valores deportivos... ...el uso de la bici en tu entorno natural... ...concretamente en este caso en Linares... ...y ahora la vamos a complementar con una exhibición de trial... ...y dentro de la charla, bueno, aparte de hablar de los valores... ...del deporte y todo eso, he hablado también de mi carrera deportiva... ...de las modalidades que practico... ...de las medidas de seguridad a la hora de montar en bici... ...tanto casco como protecciones... ...y bueno, más o menos una cosa que sea... ...que sea llevadera, que no sea muy técnica tampoco la charla... ...y parece que los niños han preguntado bastante... ...bueno, es curioso, muchas veces lo que le llama la atención... ...más las lesiones, más preguntas... ...pero bueno, han preguntado de todo, ¿eh? ...tanto cosas de la bici, sitios donde han visitado... ...le llama mucho la atención lo de los viajes... ...y todo eso le llama mucho la atención... ...y yo también lo utilizo mucho como reclamo de decir... ...el que puedas viajar y lo que he conseguido por ahí... ...lo que he conocido, las distintas culturas... ...que te enriquece para toda tu vida normal. ...porque un día me encontré con mi amigo Juanfra López... ...tenemos en común el hecho de que tenemos a los niños en baloncesto... ...eh, hacía tiempo que no lo veía y bueno, contacté con él... ...y así hablando, pues dije, oye, ¿por qué no te viene un día al colegio? ...y hace una demostración y le inculca a los chavales... ...los valores de lo que es el deporte, el sufrimiento... ...en fin, el deporte en sí... ...y a raíz de ahí, pues decidimos un día como hoy... ...víspera del Día de Andalucía, pues celebrar este acontecimiento. ...bueno, pues se han quedado impactados, sobre todo por el currículum... ...y bueno, lo que más le ha impactado ha sido la pequeño... ...cuando ha cogido la bici en el salón de actos... ...y ha hecho dos movimientos con bicicleta... ...se han quedado, la verdad, que bastante asombrados. ...y ¡ exploeta! ...y que se han quedado, la verdad, que bastante asombrados... ¡No, no, 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 no! ...y que se han quedado. ¡Gracias! ¡Gracias!